con el estado no se puede hacer ah si se va a prender para la mierda así que bueno unos vueltitos se me cayó Jason es lo último que queda que no se caiga ya no me voy en el lomo del culo me voy por acá no respira otro aire nada para comprar un terrenito por acá se lanzan los ensayos muchachos venían ahí cada tanto 1400 pesos el pasaje los gastamos o no los gastamos 1400 pesos olvídate para que lo tengan claro la bolsa 6 esta es una para ustedes muchachos para los de la bolsa se llama así ah el próximo pueblo la bolsa 6 km la bolsa para los pacotilleros bueno yo mucho no puedo hablar pero alguna vez ayudin hubo pero bueno chau chau la bolsa fuuu estamos por todo lado la concha su hermana argentina después se caga de hambre porque son unos enfermos unos inútiles que no saben utilizar los lugares que fuera de los terratenientes que son los dueños que no se pueden meter que son los dueños mirá todos los lugares que hay para sembrar cosechar dejate de romper las pelotas los argentinos un idiota me incluyo idiotas idiotas ah saquen ustedes sus propias conclusiones aparte no hay que ser ni empresario ni del campo ni de nada mirá en tu lugar y puedes cultivar tranquilamente en tu lugar en tu terreno no hace falta tener hectáreas y hectáreas para poder cultivar boludo porque no hacemos estas cosas nosotros mirá el espacio que hay boludo si vienen los japoneses con todo eso ahí te hacen una ciudad si en eso nomás que hay ahí 5 o 6 hectáreas ya hay una ciudad más organizada bueno se diganme ustedes tengo razón o no no podemos hacerlo boludo los argentinos mirá todo lo que hay miren los japoneses ahí te agarran 5 o 6 hectáreas te hacen una ciudad más organizada que nosotros en cuantas hectáreas hectáreas hay kilómetros hay kilómetros la concha viene de su hermana boludo son unos hijos de puta todos boludo más los populachos que dicen que solamente con ellos funciona la cosa vayanse a la concha bien de su madre vos Macri sos un hijo de puta también no entendés nada todavía bueno bajando de la de la euforia volviendo el electricista matriculado ahí está Emanuel ah voy a preguntarle que tal se encuentra Emanuel Emanuel ah que tal capo bueno saliendo un poco de la ruta justo vi una electricista matriculada ahí le pedí la guro de ayudante por ahí sale algo antes del 8 de diciembre le mando viste hay otro que anda en el teatro también que ahora me va a pasar el dato a ver que onda también hay que hacer algo hasta el 8 aparte terminarle el baño y algunas cositas a la amiga después de eso quiero hacer algo así que bueno ahora hacemos platita este buscando se encuentra ese cogollo es del cable eh no es no son no son eh no son para fumar eh una trotlita muchachos trotlita corduosa para los entendedores trotlita corduosa y y y y y y